Nosotros somos la selección argentina de básquet de sordos. Nosotros también somos argentinos, somos los topos. El año pasado hicimos historia en el mundial de Taipei. Ahora vamos por más. Este año nuestro objetivo es claro. Queremos traer una medalla del Pro Olímpico en Estados Unidos. Y conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos en Turquía 2017. Nuestro sueño está cerca. Pero no nos alcanza para poder viajar. Por eso necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos escuchen. Estamos en búsqueda de un sponsor oficial. Vos también sumate. Ayudanos. Los topos también nos representan. Los topos también nos representan. También nos representan. También nos representan. ¡También nos representan! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!